Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo los soy de Cristo. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, le seguía mucha gente. Y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos y a las hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz, y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para terminarla. No sea que puestos los cimientos, y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, Este comenzó a edificar y no pudo terminar. O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar, si puede enfrentarse con diez mil, al que viene contra él con veinte mil. Y si no, cuando aún está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.